... Reflotar una finca tan inmensa como complicada y hacerlo además con el compromiso claro con la gestión sostenible de la misma puede parecer una decisión alocada, más aún si esa voluntad se lleva al extremo al someterse de manera voluntaria al control de la herramienta europea por excelencia de cuidado de la biodiversidad, la red Natura 2000. Pero Patricia Maldonado, su propietaria, no se arrepiente de ello. Orgullosa de formar parte de la red, reconoce más ventajas que obstáculos. Tú conservas algo para dejarlo en legado, no solo en legado en palabras sino en obras, es decir, el problema que tiene un territorio como este es que a lo mejor es muy fácil de destruir e imposible de volver a recuperar. Aunque matiza una cuestión prioritaria, los productores de Natura 2000 necesitan pan para hoy y que desarrollen una visión de futuro solo pasa por darles su merecido reconocimiento. Que la red Natura hay que articularla de alguna manera, que se traduzca en ayudas, bienes o premios o llámalo como quieras, pero se tiene que traducir en algo concreto, que ayude a la supervivencia de estos territorios. Más de un centenar de especies de aves sobrevuelan las 1.860 hectáreas que conforman esta cepa de la red Natura 2000. Pero además, las dehesas, olivares y campos de cereal de las ensanchas conforman un paraíso vital para dos especies cinegéticas, el conejo y la perdiz roja. La tabla de salvación para una finca reconvertida a la caza a iniciativa de su propietaria, consciente del daño infringido durante décadas por el sobrepastoreo y las prácticas agrícolas extensivas. El rediseño de este campo en un mosaico de parcelas alternas de cultivo y barbecho hizo florecer microecosistemas donde la perdiz cría en las mejores condiciones posibles y donde campa a sus anchas el conejo, para el que además Patricia ha diseñado pequeños chozos, majanos, bebederos y comederos. El resultado, una población sana y creciente de ambas especies y un seguro alimentario para la gran mimada de esta finca, el águila imperial. En suma, una gestión que diferencia y define a una finca ejemplo de la red Natura 2000, la anfitriona perfecta para celebrar un premio muy relacionado con ese conjunto de espacios protegidos, el que el pasado 21 de mayo, día europeo de la red Natura 2000, otorgaron los ciudadanos a una campaña de comunicación desarrollada por SEO Birlight y la agencia EFE en el marco del proyecto LIFE de la Unión Europea Activa Red Natura 2000. Europa tiene el proyecto más importante del mundo en materia de protección de ecosistemas. Tenemos cientos de miles de kilómetros cuadrados en una red única que protege la biodiversidad. Y en esa estrategia España es además líder, porque una cuarta parte del territorio forma parte de esa red Natura 2000. Esa red Natura 2000 que no es única y exclusivamente establecer parques naturales, sino que es un ejemplo de cómo en estas zonas se puede también desarrollar una actividad económica. Un reconocimiento al trabajo en el ámbito del proyecto LIFE para transmitir a la sociedad los valores de los espacios que la forman y su contribución al desarrollo económico de las poblaciones que viven en su entorno. La Comisión Europea está haciendo grandes esfuerzos, las ONGs están haciendo grandes esfuerzos, también los hacemos todas las administraciones públicas, entre todos, y ahí también es una suerte la labor que desempeña EFE y en ella nos apoyaremos. Tenemos que conseguir llegar a todo el gran público y además convencer a ese gran público, como también se ha dicho, que hay una perfecta compatibilidad entre la protección del medioambiente y el desarrollo. Y un elogio a los esfuerzos de gestión. Yo creo que ejemplos así son los que nos ayudarán a impulsar, mucho más que pequeñas actuaciones que hacemos entre todos, a conservar el medioambiente en España. Para sus responsables, la campaña de comunicación del Día Europeo constató que la Red Natura 2000 sí importa a la sociedad, que reclama que deje de ser una figura en el papel y se convierta en una realidad en el territorio, sin obviar a sus verdaderos protagonistas, las personas que viven en ella. Y ya que tengo aquí al director de Medio Ambiente de la Comisión Europea, director, ni un paso atrás. Hagamos caso a los ciudadanos, hagamos caso a los resultados del Eurobarómetro, demos la importancia a lo que realmente la tiene y sigamos siendo líderes en la protección del medioambiente. Con la degustación de productos procedentes de espacios de la Red Natura 2000 y la liberación de dos ejemplares de aguilucho lagunero recuperados en el centro El Chaparrillo, finalizó un acto en el que, una vez más, se puso de manifiesto, como recordó el director de EFE Verde, que la información periodística realizada honestamente es una de las mejores herramientas para la divulgación y conservación de nuestro patrimonio natural.